No solamente hablarle a los jubilados, sino a la gente joven que se cree que va a pasar todo el resto de su vida atrás de un escritorio y que después se va a ir con lo que gana en el bolsillo. Y no es realmente así. Le pido a todos los jóvenes, a todos los trabajadores en este momento, que tomen conciencia de que mañana también van a estar en el lugar nuestro. Por lo tanto, salgan a defender sus derechos para que el día de mañana tengan una jubilación degna. Bueno, yo agradecer esta participación porque es la primera vez que estamos acá y desearles suerte y fuerza para todos los jubilados y estar todos unidos. Yo vengo de ATE trabajando como delegada del Registro Civil. Y aún sigo en la lucha, junto con las compañeras, a quienes les pido que se unan, porque yo hoy como jubilada puedo decirles, chicas, no nos jubilamos con el sueldo que tenemos en actividad. Así que únanse y luchen para su dignidad, para cuando justamente se jubilen y no sientan el golpe que hoy sentimos todos. Yo me incluyo porque realmente antes era distinto y hoy nos vamos dando cuenta de lo que es ser jubilados. Tepo, 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 t